A disfrutar de nuestras inolvidables voces del Paraguay. Este es el espacio dedicado a la identidad paraguaya. Aquí vuelven a la vida los artistas que superaron al tiempo. Con músicas de ayer, hoy y siempre. Voces del Paraguay, lunes a sábado, 5 horas y domingo, 6 horas por la tele.